...que establece condiciones, garantiza las reglas básicas para el comercio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos las reglas claras, se dice que, que también es lo que nos falta en Argentina, las reglas claras nos permiten la expansión comercial, y tenemos relieves también que nos dan cuenta de todo este intercambio que se realiza en la Antigua Roma, en la vida cotidiana, acá vemos un negocio de un comercio de alimentos, es cierto que no hay tratados, tratados de economía, como hay sí tratados de arquitectura en la Antigua Roma, no hay tratados de filosofía, de teatro, de todas las disciplinas, es cierto que tenemos poca referencia a lo que es la actividad económica como teoría, por eso vamos a tener que esperar muchos siglos para que haya tratados sobre economía, por eso veneramos tanto a Adam Smith en el siglo XVIII. No hay escritos específicos, pero si nos podemos guiar, por eso yo les muestro documentos que tienen más que ver con la escultura y la pintura, porque no tenemos documentos escritos, más que referencias de Aristóteles en la Antigua Grecia al régimen de esclavitud, y a lo malo que es el préstamo, bueno, que eso también va a detener mucho el avance económico, la posibilidad de prestar dinero, porque va a ser mal visto, se va a ver visto como algo vergonzante, pero lo cierto es que el derecho romano da un marco, por ejemplo, garantiza el derecho de propiedad privada, cuestiones que van a permitir legitimar el intercambio. Y los avances tecnológicos que tiene Roma, no muy estudiados, pero por ejemplo hubo un tratado de Vitruvio, que llegó sin imágenes, pero que Vitruvio describe máquinas que después, cuando llega el Renacimiento, Leonardo y otros artistas del Renacimiento los van a ilustrar con grabados, pero estos grabados no son de la Antigua Roma, sino Vitruvio escribe, explica cómo son las máquinas romanas y después, siglos después, se van a hacer estos dibujos que nos muestran los complejos mecanismos que hubo en la Antigua Roma. En Roma hubo energía hidráulica, mediante el agua, ruedas, molinos que se mueven mediante cursos de agua, hubo tornillos que permiten trasladar, por ejemplo, modificar una fuerza, un movimiento que sea horizontal, transformarlo en vertical, por ejemplo, vertical o transformarlo en horizontal, de manera tal que hubo maquinaria de avance, que dicen los historiadores económicos, que lo que no se logró, por eso hubo que esperar hasta el siglo XVIII para la máquina de vapor, lo que no se logró es aplicar el metal para lograr cilindros de precisión para poder envasar el vapor o la energía, no se lograron máquinas de la precisión que se lograron en el siglo XVIII, cuando se lograron mecanismos en base al metal, no se logró eso en la Antigua Roma, por lo cual la maquinaria tenía elementos de metal, pero estaba basada más que nada en la madera, acá hay una rueda para sacar agua, o sea, máquinas de cierta complejidad, pero los historiadores económicos se preguntan por qué no pudo haber una revolución industrial antes, y la explicación que se encuentra es que no estaba la precisión que se va a lograr la maquinaria en el siglo XVIII, que se logra, bueno, mucho antes también empiezan a aparecer los mecanismos de relojería en el siglo XVII, que van a dar al siglo XVIII las máquinas de mayor precisión, pero lo que sí tenemos como avance tecnológico, la ingeniería hidráulica, aunque yo tengo problemas de presión en mi casa, tengo que poner una bomba para todos los líos que significa tener agua con presión, pero los romanos tenían presión de agua en sus ciudades, porque tenían sistemas de transporte del agua muy sofisticados, o sea, la ingeniería hidráulica en la Antigua Roma llegó a tener un gran grado de desarrollo, por eso las ciudades tenían agua potable, en Roma hubo una docena de acueductos activos en la antigüedad, desarrollaron técnicas de ingeniería civil complejas, ya no se falta el dintel, que el dintel tiene el problema de que esta piedra horizontal se quiebra en algún momento, porque es resistente al peso pero no a la tracción, y aparece el arco, yo puedo poner piedras chiquititas que son mucho más resistentes a la atracción y a la compresión, y entonces puedo generar arcadas, bóvedas, cúpulas, toda una sofisticación en las técnicas constructivas, que van a permitir hacer grandes espacios, incluso idean una gran estructura que se llama basílica, donde se va a permitir el comercio en el interior, libre de las inclemencias del tiempo, que si lo hago al exterior en un mercado a cielo abierto, entonces aparece la basílica también como foro comercial. Y otra cosa que inventan, la combinación de piedras de las más diversas formas, inventan la piedra artificial, que se llama, se dan cuenta que cerca de Roma, en el puerto de Hostia, cada vez que llueve, en lugar de rebadecer la tierra, cada vez que llueve la tierra se endurece, por lo cual aparece un tipo de tierra, que hoy le llamamos árido, que mezclando esa tierra árida, que podríamos hacer que es una tierra calcárea con agua, se endurece. Entonces se avivaron los romanos, empezaron a mezclar ese componente, esa tierra árida, que le llaman pozulana, con agua, y si querés le metés piedra picada, o cerámica triturada, o... si no tenés piedra estoy hablando, porque a veces no hay piedra para construir. Entonces podés inventar la piedra, mezclando agua, esa tierra árida, metiendo arena, y metiendo arena, que vendría a ser como una piedra muy picada, o canto rodado, o trozos de cerámica, y lográs una piedra artificial, que además le podés dar la forma que quieras, porque según el molde con que la hagas, le da la forma que se te ocurra, que se llama hormigón. Eso fue un gran avance, para desarrollar grandes obras públicas, como murallas, como murallas que van a proteger a la ciudad, más una política expansiva, como el imperio romano necesitaba protegerse de sus enemigos, y lo que se llama, con esto voy a terminar, porque es interesante apreciar, cómo se planifica una ciudad romana, no es como la topografía griega, que siempre es montañosa, los romanos llegaron a ocupar tierras planas, y entonces fundan el campamento romano, que se llama Castro, pero los romanos cuando llegaban con un campamento a un lugar, no se iban nunca más, entonces el campamento romano, que era de madera, y que era con tiendas efímeras, va a quedar fijo, y poco a poco se va a hacer una arquitectura pétrea, o en materiales duraderos, pero, cuando se hace un campamento, lo primero que hace el centurión, es establecer dos avenidas, y las tiendas alineadas, y estas dos avenidas, una va a ser de este a oeste, que se va a llamar de cumano, y otra de norte a sur, que se va a llamar cardo, y en el centro, la tienda del centurión, o del jefe de ese batallón, pero cuando la ciudad queda fija, pasan los siglos, por supuesto, en ese lugar, que se va a llamar foro, foro, el foro romano, se va a constituir el lugar para el intercambio comercial, el mercado, y el lugar para las autoridades políticas, y el lugar para los dioses, por lo cual, en los romanos, está ese carácter práctico, que hasta hay un dios del comercio, que las divinidades, que el gobierno, las autoridades políticas, y el mercado, va a estar todo metido en un lugar, que se va a llamar foro, que es el centro comercial de la ciudad también, después los lugares de esparcimiento, conviene ponerlos más alejados, por los tumultos, los movimientos de gente, como el teatro, y esta otra gran invención, que significó una nueva industria, la industria del ocio, que es el anfiteatro, la unión de dos teatros, que bueno, ustedes conocen el anfiteatro más famoso, que es el llamado Coliseo Romano, pero que también implica un alto grado de desarrollo económico, porque ahí aparece la industria del ocio, la industria del espectáculo, la industria del espectáculo, que está bien, los griegos lo empezaron con el teatro, pero con el anfiteatro, lo llevaron a una máxima expresión, a un evento multitudinario, porque cuál es la diferencia, entre el tipo de espectáculo romano del griego, haciendo una apretada síntesis, porque esto no es un curso de historia de la literatura, que el teatro, vos ya sabés, si viste una obra de teatro, introducción, nudo y desenlace, y si viste la obra, sabés cómo va a terminar, todos sabemos cómo termina Edipo Rey de Sófocles, pero lo que se hace en un anfiteatro, vos no sabés cómo va a terminar nunca, aunque no tenés el libreto, no tenés el texto, en el anfiteatro se producen eventos que son impredecibles, nosotros hoy lo sabemos con las competencias deportivas, pero cuando hay luchas de gladiadores, o nautomaquias, luchas de barcos, cuando se inundaba el coliseo, no sabés cómo va a terminar, entonces el atractivo de pagar una entrada, era porque ibas a ver un evento, que no sabías cuál iba a ser el resultado, ¿no es cierto? Entonces parece una industria del espectáculo, mucho más sofisticado que ir al teatro, que vos sabés cómo va a terminar algo. Bueno, esto hace a la evolución de la ciudad romana, que también, bueno, va a estar protegido, como dijimos, por las murallas, además va a tener riego, o sea, va a tener acueductos, que van a llegar con agua potable, y van a tener cloacas, que van a sacar el agua, el agua usada, utilizada, y esto va a generar un sistema sanitario, que va a mejorar la salud pública, la salud de la población, por lo cual la ciudad, en particular Roma, va a llegar a tener en la antigüedad, un millón doscientos cincuenta mil habitantes, va a ser la única ciudad que durante siglos va a haber superado el millón de habitantes. ¿Por qué tenía estas condiciones de salud? Porque el problema que también, con esto terminamos por la hora, el problema que tenía, a partir del neolítico, cuando empiezan las ciudades, la gente vive más cerca una de otra, nosotros ya lo sabemos porque tuvimos una pandemia, pero antes no lo sabíamos, cuando la gente empezó a vivir cerca una de otra, empiezan los virus, empiezan las epidemias, empieza otro tipo de enfermedades, que en el paleolítico no había, cuando la gente vivía yendo de un lugar para otro, no había enfermedades endémicas como las hubo cuando empezaron a crecer las ciudades o los asentamientos. Roma tenía esta ventaja de la salud pública, las horas sanitarias, que no hay tiempo de desarrollar ahora, pero en la Edad Media, especialmente en la Baja Edad Media, que vuelven a crecer las ciudades, pero sin sostener la infraestructura sanitaria de la antigua Roma, vienen las grandes pestes, y vienen las máximas, la peste negra, que en el siglo XIV va a provocar una caída de la economía europea y de la población, que lo charlaremos en la próxima clase. Así que muchas gracias. Bueno, eh... La Baja Edad Media 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 La Baja Edad Media